Amanecí otra vez entre tus brazos Y desperté llorando de alegría Me cobijé en la cara con tus manos Para seguirte amando todavía Te despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando llegó la noche y apareció la luna Y entró por la ventana Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara Yo me volví a meter entre tus brazos Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Te despertaste tú casi dormida Y me despertaste tú casi dormida Y me querías decir no sé qué cosa Pero callé tu boca con mis besos Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas Cuando la luz del cielo iluminó tu cara Y así pasaron muchas, muchas horas Yo me volví a meter entre tus brazos Y me volví a meter entre tus brazos Y me volví a meter entre tus brazos Y me querías decir no sé qué cosa Y así pasaron muchas, muchas horas Y así pasaron muchas, muchas horas CC por Antarctica Films Argentina